Anasote, 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 Dete, Anasote En el que hay en tu carrera y una En el que yo no lo estaba, en el que yo no lo estaba Anasote, 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 Dete, Anasote En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una En el que hay en tu carrera y una ¡Gracias! ¡Gracias para que haya Aidil verschiedene porqueomme ин ¡Yanine Fusutí! Cacau no Yanine Fusutí Una vez no sepulah que señor Yo, ya bien, nos conto en todo. ¿Eso a la cadena apostlesa? Si ¿Se a la que? ¿Puedo? Si, si se ha la cadena soldado no yo yo hoy si iran si iran solawatan pero si mal si mal si solawatan si solawatan si mafias lo dibedakan si solawatan si solawatan si solawatan hanya pakai banjaridok dari dulu kita seperti itu, tapi banyak orang gak paham dikebiahuyah justru titik inti dari mafias lo itu ketika astrokol dan itu nilainya lain daripada yang lain insyaallah terakhir jangan nangis yuk bareng-bareng ya nafsutir apa-apa bannermu bariki selain itu eh yang bilang banner iya ya ya muchas gracias Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!